Yo quisiera tener la luna Sobre ellas las estrellas Yo quisiera tener fortuna Sobre todas las cosas bellas Yo quisiera encontrarme en tus brazos Amada mía hoy aquí en mi regazo Para así poder yo hablarte De mi vida y de mi anhelo Pero si te vas voy a llorar Voy a morirme de pena Pero si te vas oye mami voy a llorar Voy a morir de pena Voy a morirme de pena No, no quiero llorar como Matalena Voy a morirme de pena Pero lloraré si te vas, ay mi morena Voy a morirme de pena Voy a morirme de pena Por ti me despero y muero ¡Qué pena! 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 Voy a morir de pena 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 En la rumba que traigo tiene candela Voy a morir de pena Candela buena para que goce Voy a morir de pena Por mi madre por ti yo muero de pena Voy a morir de pena De pena, de pena, de pena, de pena, de pena Voy a morir de pena Voy a morir de pena